Bueno, un excelente fin de semana, siendo que, bueno, este es un fin de semana que se repite todos los años porque obedece al feriado de la Soberaría Nacional, que es un feriado que se mueve, así que siempre se comporta del mismo modo. Y ha sido muy bueno, si lo comparamos con el 2016, que tuvimos un 65% de ocupación, en esta ocasión hemos tenido un 89. Son 24 puntos porcentuales por arriba, eso significa un 37% más de ocupación que el año pasado. Es un número excelente, considerando que es un fin de semana que se da a fines de mes y que suele ser bastante moderado. Y, bueno, este año nosotros creemos que no se da en un contexto aislado, sino que ha sido una primavera muy buena para el turismo mendocino, sobre todo en el área metropolitana, producto de los congresos, en el sur de la provincia, producto del movimiento del turismo estudiantil. Así que el fin de semana viene como a reforzar una buena temporada primaveral. A ese 89% de ocupación, si le sumamos lo que se considera la cantidad de personas que visitan Mendoza y vienen a parar a casa de parientes o amigos, son un poco más de 50.000 turistas. Es un excelente número, que en promedio han permanecido tres días, que es lo que dura el fin de semana. Y con el gasto promedio estamos todavía con la estimación que nos hizo la Dirección de Censos y Estadísticas, que es de 1.050 pesos por persona y por día. Un promedio que contempla desde aquel que se alojó en casa de familia hasta el que alojó en cinco estrellas.